Hola, muy buenas diableros. Nos encontramos aquí mismo en la sede social del Rojo, sobre Mitre, donde se va a llevar a cabo la asamblea. Estamos viendo a los hinchas totalmente indignados, demostrando su descontento con insultos. Che hermano, la cosa adentro está que arde, los socios están recalientes y no se callan nada. Le está dando con tos a la comisión, los hinchas quieren hacerse escuchar y la barra no está dejando. Esto es urgente, estamos viviendo esto, la barra no está dejando cantar. Y sí, tapan a los hinchas cantando, dale, dale, robo. La verdad que es increíble lo que está pasando acá. La gente insulta tanto a Caballero como a Seane y si pueden también a Grindetti. Están con todo lo que no se canta en el partido, se está cantando en esta asamblea. La verdad, impresionante lo de los socios hoy. La comisión directiva propone a Néstor Grindetti para ser el presidente hasta la finalización del 2026 y el mandato de esta comisión del 2026. Abstenciones. Damos por terminada entonces la asamblea, la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. Y sí, se acaba de designar al nuevo presidente de Independiente que será Néstor Grindetti. Y bueno, este fue mi resumen sobre la asamblea extraordinaria y el rojo. Espero que les haya gustado y por favor, si pueden, suscríbanse. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final.